Ya se me olvidó, compadre. Mis Andes, está en mi paz. Infamosa Mis Andes. Pues esta pena fue su cumpleaños de Mis Andes. Atene mané su felicitación a mis andes. Dice. Para Pilar. Calle 6, Colonia Pantil, Pilar, vecina del viejito de Mañil, Simo Day. ¿Ah? Joaquín Lidóres. Saludos, Falter, Sol. Vamos a presionar. Saludos, Falter, Sol. ¿Ah? ¿Qué era papá? ¿Aquí era Luisa? ¿Aquí era Romero Rubio? ¿Eh? Bueno, vamos a hablar de los procesadores que se llama Perrón. Los cuatro fantásticos. Alex, César, Iván, Sigo Juniors. Y el perro peruano. Ya, pero estos son cinco. Ah, que se ve la mascota. Y como dejaron el colmo. No sé qué más queremos, ¿eh? No sé qué más queremos, ¿eh? Y su marisón. Estamos cerca del Club Guacán, Pérez, San Pancho. ¡Gorrachos! Sin frontera. Nuestro presidente, Carlos Calafi. ¡Bien! Más un saludo para el sonido. Chumbaé. DJ Alex, DJ Jorge, Nuevo Mix. Pollo. Pacho, Chiquirín, Charal. Chedorón. Ahora mi Marianita Gaviota. Oye, Gaviota. Gavi, Gaviota. Más un saludo para el sonido de San Juan Zeta. De la A a la Zeta. Muy barracho. Bien barrachito. Todo encima de Taxis. Todo encima de Taxis. Oble, Escobli, Baira, Lanchi, Lupita. Con todo cariño, Sibonet, La Váquina. Sintina Potencia. ¡Ay! La bala de huevos, la veinti... Ah, no, cinco diecinueve. Desde el viernes, Sibonet. La Vical Estrella. Con Juan Manuel y Montserrat. Allá nos vemos. ¡Ah! 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 La nenita linda de Shumpango. ¿Quién es Shumpango? O de Acapulco. No, de Shumpango. Las tierras secas. Las playas secas de Shumpango. ¡Wow! Nenita linda. Para el tiro de Víctor Pum. DJ Chiqui. ¡Chiqui! Todos los indestructibles. Sibonet. Para ellos ya doy con los novios felicidades. ¡Ajá! 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 Mi compadre Fabián Naváñez. Salido de Yanteque. ¡Fabiruchis! ¡Ah! Bien bailado, bien bailado. La organización Borracos y Fronteras. Calafi, Brutus, Carve, Trini. Juan Lomón, C. Tremenda, Ale. Fundillo, digo, colmillo. Viejo, Cajito, Shax. Presa y Fave. ¡Qué bonita organización! ¡Están de moda! Carlos Carrafi. Carlos Carrafi. Este parece el ayuntado de la... ¿Cómo son? ¡Ajá! Para Andy, viní a Sandy. Para el amigo chile tonto de este fuente de de Ñúcar. ¡Vuela de Shax! 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 ¡Tobe! ¡ Antes de dejarse la barba el tobie. ¡¡Chiquibix! ¡ schoolfest! ¡El tobie, güey ese! Un saludo para la gente de la senda de Curibacán En Colina y Villanes a parte de parte del perro Fue el Zampancho Un cibonero por Mignico Mignico Caguana Alessandro Roche Mignico Caguana Si te ponían a mentir Mignico Caguana Mignico Caguana Mignico Caguana Mignico Caguana Mignico Caguana Gracias a Dios Mario Nava Pa' que lo saca Pa' que lo saca Pa' que lo saca Que bonito eh Mignico Caguana Mignico Caguana Mignico Caguana Mignico Caguana Mignico Caguana Ahí Bien bailado, bien bailado Bien linda, linda ¿No bailas? ¿No bailas? Pon un reggaeton, a ver si vais Una durañense Pues viene de rojo Está de fresa La barrente estaba el toby Nico Caguama Que bailes, güey No va a acabar el piojo, ya, ya, ya Ya se cansaron los de afuera Porque el culpa tienen ellos Cogemos la salsa ¿Se va? Bien bonito bailar Ahí ¡Bébelo! Ah École qua Paramos uno de los temas Que trabajamos apenas hace algunos días Algunos meses A menos va pa'l mes Lo estrenamos Lo reestrenamos Ahí en la Martín Carrera Bien bailado Bien Ahí ¡Bébelo! Gracias.